¡Eso! ¿Qué te lo dice, compadre? ¡Arriba! ¡Como has hecho! ¡Para, para! ¡Me asiste! ¡Como has hecho! ¡Me asiste! ¡Como has hecho! ¡Me mataste! ¡Como has hecho! ¡Como has hecho! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está rotando! ¡No! ¡Muchas! ¡Dice! Y sabe que jamás que yo te perdía Y sabe que tu mundo ya no era mío Y sabe que el día en que me decías que a los niños no pueden ser Y dice fuerte, dice ¡Como has hecho para más! ¡No se escuche arriba! ¡Como has hecho que le quiera! ¡Coda las manitos! ¡Cinemos! ¡Como has hecho para más! 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 que pierda mi sentimiento, de sorprenderte que haces a mí. ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho para amarte así?